Justo por eso, bien, poner dos, la razón, y a Juan Sebastián Sáenz y por supuesto se está muy consolido López Gracias Leo Gracias, gracias Aquí tienen un video de la turística Voy a comenzar ahora sí, en el conjunto de portero, Mario Cácero En América, detenido Vamos de borde ¿Qué ha hecho él? ¿Qué está contagiando? ¿Quieres que... delante? Vámonos rápido Además, se acorde Lo de... Me doy historias Recibe de repente la oportunidad Aprovecha muy bien Como la única acción Que juega bien con Y como yo soy otro Es un cachorro Es de... Pero a mí me gusta más Pensivo de... Tiene por sí, no Debes La física lo tiene Así a ganar En América De la América Pero no te parece que En América La yo Bueno, va a jugar Con la vida ¿Sí? Por este Esa estructura La señora Esa cosa La tiene razón Que es comer Esa es la única Para la vida Desgaste Para la vida Comer